Música Estamos desarticulando una banda de delincuentes espirituales una malísima intención por parte del Vaticano y por parte, por supuesto, posteriormente del padre del cristianismo evangélico que es Martín Lutero con el fin de inocular a la mitad del mundo con el odio antisemita contra la Torah, contra Israel y con todo lo que tenía que ver con el pueblo hebreo y esto pues llegó a su fin siempre digo que podrán verse muy grandes, muy fuertes podrán verse con mucho dinero de hecho, el Vaticano es la empresa más millonaria de todo el planeta Tierra pero nuestro Elohim es mucho más grande que ellos y van a caer, como están cayendo, en la peor vergüenza de toda la historia humana hasta que al final la antorcha de Efraín los vuelva a cenizas estamos viendo algunas manifestaciones de parte de este sistema que vamos a seguir viendo en los países de América del Sur y de Centroamérica esto está en la palabra profética una anarquía total, una confusión total gobiernos, usted va a ver gobiernos cayendo, presidentes renunciando usted va a ver pueblos levantándose en fuego pero esto es permitido por el Eterno, pero no es del Eterno quiero que tengan claro eso hay unos personajes que están detrás de todo esto están detrás de lo que está ocurriendo en Estados Unidos están detrás de lo que está ocurriendo en Europa usted va a ver en los próximos días, muy probablemente vamos a ver la disolución de la Unión Europea vamos a ver una cantidad de manifestaciones violentas en los diferentes países de Suramérica y Centroamérica incluso los Estados Unidos pero enfocados primordialmente en América que es donde Roma tiene influencia fuerte porque en Europa no tiene influencia fuerte más allá de España de repente pero Italia por supuesto pero en países como decimos desarrollados como Suiza, países fuertes no tiene influencia el ateísmo es reina, vamos a decir si se puede llamar así en esos países como Francia, Bulgaria hay países que verdaderamente no creen sino en el dinero nada más en mamón, en el dios mamón pero en el caso de América vamos a ver como George Soros los Ronschild y todas estas familias illuminatis que desean implantar una edad mesiánica sin Mashiach van a hacer lo posible por destruir esos países nosotros estamos saliendo ellos están entrando y esto por supuesto forma parte del plan pero usted tiene que entender que el enemigo de nosotros no son nuestros hermanos cristianos es el sistema romano que inoculó a la mitad del mundo con ese mensaje grecorromano ese es el enemigo a vencer el enemigo a vencer es la ignorancia estos pueblos que hoy usted va a ver entrando en esa espiral de violencia y de muerte están comenzando a vivificar la anarquía material que viene después de la anarquía espiritual no hay que ser profeta para entender eso entonces ya Venezuela pasó estamos en un proceso de purificación de 80 días a partir del 4 de junio termina el proceso de purificación y vendrá otra fase pero los gobiernos del mundo tienen que entender que ni uniendo todos los ejércitos del planeta tierra los ejércitos mundanos vamos a decirlo así podrán vencer un ejército celestial es imposible nadie puede caerle a tiro a un ángel es una cosa absurda y eso es lo que vamos a ver estamos viendo en desarrollo lo que está ocurriendo en Estados Unidos es glorioso es un plan perfecto pero quien lo entiende son muy pocos los que entienden esto entonces estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y no pierda de vista la palabra profética porque ahí está la clave para que no te agarren descuidado para que no te agarren por sorpresa pero repito todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir en Sudamérica y Centroamérica incluso los Estados Unidos vamos a decir en todo el continente americano es un plan del eterno para someter a la peor humillación y a la peor vergüenza a todos los humanos que vivimos de este lado del mundo por supuesto los hijos del eterno serán exaltados tiene que haber un escenario tiene que haber una situación tiene que haber una escenografía para que puedan los pueblos de América doblegarse cuando esta palabra les llegue usted lleva esta palabra ahorita a Suiza y lo van a meter preso y lo van a expulsar de ese país pero cuando Suiza esté en la total tiniebla y quiebra absoluta este mensaje va a llegar y los suizos van a aceptar el mensaje y lo van a creer y lo van a vivir ahora entiendes por qué Venezuela pasó por todo lo que ha pasado es un plan mi hermano para que el eterno mostrara la luz admirable del trono de su gloria primero permitió que el Hasatán y sus demonios destruyeran todo lo que estaba en el planeta ¿cuántos años pasaron de Génesis 1.1 a Génesis 1.2? solo el eterno lo sabe pero él lo permitió para luego mostrar su gloria lo mismo está pasando aquí lo mismo va a pasar en Estados Unidos lo mismo va a pasar en todos los países este territorio es un territorio que se va a convertir en un refugio para millones de hermanos me refiero a América millones de hermanos que van a huir de la muerte allá en Europa en los próximos días si nosotros no estamos preparados para recibirlos pues va a ser peor aquí que allá y eso es lo que el eterno no va a permitir esta nación se va a convertir en una nación refugio llamada Beneshalem quieran o no quieran los terrícolas quieran o no quieran los gobiernos eso a Hashem no le importa eso los terrícolas van a vivificar el terror para que puedan recibir entonces el amor del eterno porque si no todos terminarían en el geinom usted cree que alguien puede explicarle esto al presidente Vidan no le voy a decir Biden le voy a decir Vidan usted cree que alguien le puede explicar esto al presidente Maduro usted cree que alguien le puede explicar esto al presidente Iván Duque por favor hermano y porque no se lo explican porque no lo saben son presos de la ignorancia se reúnen en los más grandes intelectuales de la nación a elucubrar a ver cómo vamos a hacer para salir de la crisis y terminan saliendo todos arrastrados porque no tienen ni idea de lo que pueden hacer porque la solución no está en la intelectualidad del ser humano la solución está en la infinita sabiduría del eterno de los indes israeles soberano del universo pero no lo conoce no lo conoce no lo no lo no lo no lo no lo no lo Gracias por ver el video.